¡Hola, pasajeros! Esto es Sandra speaking y hoy vamos a ver vocabulario y expresiones relacionadas con la Navidad. Pero primero, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para que YouTube te notifiquen cada vez que upload un nuevo video. Ahora, ¿estás listo? ¡Pasen los zapatos y listos para el take-off! Como os decía, hoy vamos a ver vocabulario y expresiones relacionadas con la Navidad. Y vamos a comenzar con las palabras más imprescindibles en este contexto. La primera es Christmas tree, Christmas tree. Y en todo Christmas tree suelen ponerse ornaments, ornaments, que son los adornos. Además, los Christmas trees se decoran con lights, lights, con luces. Y arriba del todo ponemos una star, star, una estrella. Debajo de los Christmas trees ponemos gifts, gifts, regalos. En muchas casas también se decora poniendo garlands, guirnaldas, garlands. O con reindeer, reindeer, renos. Así como con snow globes, snow globes. Slays, slays. Or with a nativity scene, nativity scene. También son típicos de la Navidad los carols, carols, villancicos. Mistletoe, mistletoe, el muérdago. And holly, holly, el acebo. En Navidad mucha gente come gingerbread cookies, gingerbread cookies, galletas de jengibre. Y nougat, nougat, el turrón. Y por último, si hablamos de personas relacionadas con la Navidad, tenemos a los shepherds, pastores, shepherd. O a los three wise men, three wise men, los reyes magos. Que no son three magic kings, no. It's three wise men. Además, también hay buenas expresiones relacionadas con la Navidad, como son las siguientes. Deck the halls. Deck the halls. Deck the halls significa decorar tu casa con adornos navideños. Jingle all the way. Jingle all the way. Y jingle all the way significa disfrutar plenamente de la Navidad. Merry and bright. Merry and bright. Se utiliza para desearle a alguien una Navidad llena de alegría. Y por último, to have a white Christmas. To have a white Christmas. Se utiliza para hablar de una Navidad llena de nieve. Para acabar, queremos ver con vosotros algunas frases que podéis utilizar en alguna cena navideña, o en reuniones familiares, o incluso en las tarjetas navideñas que escribáis. May this feast be just the beginning of joyful and memorable moments. Let's raise a toast for happiness, health and love this Christmas. May the magic of Christmas light up your home and fill your heart with joy. And finally, the last one, wishing you peace, love and happiness this season and in the upcoming new year. Así, en este vídeo hemos visto vocabulario y expresiones relacionadas con la Navidad. Si os ha parecido útil, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y de darle click a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos uno nuevo. Thank you so much for watching and remember that your only limit is the sky. Bye bye!